Libra, feliz cumpleaños Bueno, como hago con todos los signos, al final de la lectura te haré una pequeña lectura para ti de Almas, Llamas, Gemelas Dejo aquí la baraja para el final Es el regalo de cumpleaños que hago a todos los signos cuando les pertoca Y decirte que si tienes a alguien especial, un hijo, alma, llama, gemela, ex, pareja, ser querido Que quieras saber cómo le va a ir este mes, te invito a que veas el vídeo de su signo zodiacal Y si tú quieres complementar un poco más la información, también te invito a que veas los vídeos de los signos zodiacales A los que pertenezcas ascendente, signo lunar, ¿de acuerdo? La información es un poco más ajustada, te da un poco más de idea Y puedes ir un poco más prevenido o prevenida O saber las cosas con más detalle Ahora bien, vamos a ello, Libra ¿Qué tal este mes de octubre? Para ti, energética y vibracionalmente Lo vamos a ver con el tarot de Osho Zen Represión y voz interior Hay algo que te dice en tu interior que tienes que eliminar algo que te sobra Algo que no te acaba de complementar o te acaba de ayudar Sabes que tienes que eliminar algo que no te conviene Entonces, energéticamente, vibracionalmente Sabes perfectamente lo que te conviene, lo que no En qué puedes colaborar, qué no puedes colaborar A quién puedes tener cerca, a quién no O qué puedes hacer o mejor no hacer Para ti y para tu conveniencia Esto ya hace tiempo que lo llevas viendo Hace tiempo que ya llevas trabajando sobre ello Es algo que ya llevas tiempo indagando Y este viaje hacia tu interior Pese a que ha sido un poco largo, un poco extenso Te ha enseñado muchas cosas Que ahora, dentro tuya, sabes perfectamente que son así Es como haber redescubierto verdades en tu interior Vamos a ver un poco el panorama general en el mes de octubre A ver qué más nos puede decir el tarot Con respecto a estas energías La primera tirada es general Diez de bastos Y la sacerdotisa Es muy similar al corte de Shosen Viene a decirme el corte Que has estado aguantando Lidiando, esperando, aprendiendo Qué es lo que convenía y qué es lo que no convenía Cómo podías hacer las cosas de mejor manera Has estado estudiando una situación A ver cómo podías trabajarla Ahora, en este mes de octubre Te llega el momento de Parar De Meditar Observar Todo esto aprendido Escuchar tu voz interior Vas a sentir que Lo que veías Lo que creías Lo que sentías Es así Te va a hacer sentir bien Lo cual va a hacer que veas las cosas De una forma más positiva Te va a subir mucho el ánimo Todo esto aprendido Vibracional, energéticamente Te va a subir mucho el ánimo Va a hacer que digas Ahora sí estoy bien Ahora sí me siento bien La parte negativa O lo que tenemos que saber Para evitar lo negativo Cuidado con mantenerte Demasiado alejado Alejada de Familiares Cuidado con Aislarte Porque vas a tener La parte buena es que vas a reflexionar Con todo lo aprendido Pero esto te puede llevar A que te aísles A que tengas cierta tendencia a aislarte Solo precaución con ello Precaución con el Querer aislarte Y ya También es cierto Que esta tendencia A quererte a aislar Es porque Te va a producir Una cierta tristeza Una cierta desazón Haber descubierto Ciertas verdades Que Algunas Pueden ser dolorosas Pero es conveniente Que lo sepas Hay cosas que duelen Pero es necesario saberlo Te puede producir Una cierta tristeza En el momento En que ya Averigües esas verdades En tu interior Pero a la larga Te va a producir Una estabilidad Y una tranquilidad Porque cuando se sabe la realidad Se sabe la verdad En el momento Te puede hacer estar Quieto Estático No quererte mover Quererte a aislar Tener cierta tendencia A la tristeza Pero si sabes Equilibrar Esta tristeza Y esas ganas De quererte aislar Te puede producir Que luego Sepas manejarte mejor Con esas cosas Con esos asuntos Esas verdades Esas personas Esas realidades Y que sepas Por donde vas Por donde andas Y que puedas saber Con la verdad En la mano A que atenerte Al principio Va a ser triste Pero luego Te va a hacer sentir Bien Te va a hacer sentir Seguro Te va a hacer sentir Estable ¿De acuerdo Libra? Vamos para los Libra Que tienen trabajo El as de bastos Y el cinco de oros Estás en un trabajo fijo Estás estable Es un hecho Y tampoco te apetece Mucho moverte Bien De acuerdo Un momento Que extiendo las cartas Perfecto Es un hecho Que tú estás bien Estás tranquilo Estás estable No te quieres mover de ahí Si bien es cierto Ya te digo La parte que Tienes que evitar En tu entorno Están Como planeando Cosas Que a fin de cuentas No van a llegar A nada No sé No sé si es que sean Personas Un poco Tóxicas Chismes O bien Que si quieras Realizar un proyecto Que no está Bien pensado Bien calculado Y sean Chismes O proyectos Mal Encauzados No van a llegar A parte Ninguna Y eso se va a ver Rápido Y es algo Que tú ya habías dicho Habías pronosticado Y habías Vaticinado Lo que tú ya habías Dicho Se va a cumplir En este mes de octubre Y va a ser Ahora A principios Ya ha pasado una semana Probablemente haya pasado En esta primera quincena Es algo Que Va a hacer Que A ti te dé Cierta Seguridad De decir Bien Libra tenía razón El compañero Libra tenía razón Te va a dar la victoria Y tú vas a poder decidir Entonces Que hacer Con este hecho Con este proyecto Mal encauzado Poder encauzarlo Tú De otra forma El cual Salga Con muchas Mejores Perspectivas O bien Si se trata De esas personas Que son un poco Chismesinas Rápido Ya se ve Y rápido Tú ya las conoces Juegas con ello Y sales victorioso De estas tonterías Que puedan tener Va a ser un mes En el que Vas a tener Trabajo Sobre todo Lo veo más En proyectos Que no en personas Estos proyectos Mal encauzados Que vas a tener Que encauzar tú De nuevo Te va a dar Mucho trabajo Vas a tener Vas a tener Que buscar Recursos Alternativas Para llevar a cabo Estos proyectos Que se encaucen Bien Y que vean La luz Es algo Que se tendría Que haber hecho Desde un principio Como tú decías Se ha hecho Se ha hecho tarde Y las prisas No son buenas Vas a tener El tiempo justo Para poder Proyectar Esos asuntos De una forma Más Adecuada Y vas a tener El tiempo Un poco justo Pero lo consigues Lo vas a conseguir Y vas a tener Formas Y vas a tener Ayuda Para ello Para libra Que no tiene Trabajo Veamos A ver El 8 de oros Y el 5 de bastos Vas a tener Que luchar Por una oferta Laboral Vas a tener Competencia Pero la ganas La situación Es el 10 de oros Lo que significa Que la ganas Es una situación En la que tú Recuperas Riqueza Obtienes Riqueza O llevas Riqueza A tu casa Trabajo Tener trabajo Es tener Bienestar En tu casa Y la situación En el mes de octubre Se vaticina Con respecto a ello De una forma Muy positiva Para ti Libra Vas a tener Competencia La parte negativa Es que vas a tener Competencia Van a observar A varios más Vas a tener Que pensar Mucho Cómo Te comunicas Cómo Te presentas En la entrevista Porque te van a estar Observando muchísimo La competencia Va a ser un poco dura Pero Tú ganas Vas a saber Manejar La situación A tu favor Vas a saber Trabajar Lo que es El lenguaje verbal Y vas a saber Encauzar La situación A tu favor Que a fin de cuentas Es lo que interesa No le comentes Muchas cosas A nadie Estate A la expectativa Observa Cómo es Esa oferta Estudia Antes de ir A la entrevista Estudia La empresa Estudiala Observa Estudia Qué es Esa empresa Cómo es Esa empresa Cuántos años Hace Que está Trabajando Qué tipo De empresa Es Infórmate Sobre la empresa Y vete A la entrevista Preparado Porque si tú Analizas Antes La empresa Que te va a llamar Para la entrevista Cuando te entrevisten Lo que tú Hayas Trabajado Movido Con respecto A la información Te van a preguntar Y vas a saber Responder Y es lo que te va a dar La oportunidad A acceder tú A ese puesto De trabajo Para los que tenéis Empresa Que sois Autónomos Empresarios Libra Han habido cosas Que has tratado De Llevar a cabo Que no han Funcionado Y ahora estás Observando Cómo puedes Llevar a cabo Esos proyectos En tu empresa Pero De otra forma Que sea más Funcional Más productivo Vas a conseguir La respuesta Rápido Y al conseguir La respuesta Rápido Vas a conseguir Beneficios De una forma Automática Es una empresa Que tú Ya la tienes Muy bien Estudiada Es una empresa Tu empresa Tu trabajo De autónomo Es algo que Siempre estás Encima Siempre estás Estudiándolo Observando Buscando Otras posibilidades Que te puedan Aportar Beneficio Siempre estás Sobre ello Vigilando Cauteloso Eso está Muy bien Pero cuidado También tienes Que mirar un poco Por ti No descuides Tu bienestar Pero bien Con respecto A la continuidad De tu empresa Vas a seguir Buscando De forma Muy observadora Y analítica Bien sea Socios Proveedores Trabajadores O Ofertas Para que tú Las puedas coger Si eres autónomo Y las vas a analizar Muy bien Vas a observar Muy bien Qué es lo que escoges Pero lo que escojas Va a ser bien escogido Porque te va a producir A largo plazo Beneficios Que te van A alegrar mucho Para los Libra Que están estudiando El 9 de copas Y el 8 de copas Vas a querer Aislarte un poquito Vas a querer Apartarte un poquito Porque vas a necesitar Un pequeño desahogo Sientes que has trabajado mucho Y que ahora Llega un momento En el que necesitas Desconectar de libros Necesitas desconectar De apuntes Es algo que No solo necesitas Sino que debes hacer Porque Todo se ha dicho Nadie te puede decir Que no hayas trabajado Vas a necesitar Hacer esta ruptura Un pequeño lapso Un pequeño kitkat Romper un poco Con esa dinámica Libra Hazlo Pero No te alargues En el tiempo No te alargues En el plazo No te distancies Mucho de los libros Haz esa pequeña ruptura Ese pequeño kitkat Pero No te distancies Ni en tiempo Ni en mente Estate ahí Lo vas a hacer Lo vas a hacer Igual que has estado Hasta ahora Luchando mucho Para tener Unas buenas calificaciones Vas a seguir Haciéndolo Tan solo Necesitas Desconectar un poco Tan solo En esa desconexión Procura que no sea Demasiado larga Y Bueno Se mantiene Una estabilidad Que es una estabilidad Buena Positiva Que a ti te gusta Lo que pasa Que No se si es que Puede ser que estés A final de carrera O que estés A final de ciclo Que sea el último curso De lo que estás estudiando Que ya se te está empezando A hacer cansino Ya se te está empezando A hacer tedioso Pero Ya estás terminando Que es lo que te alegra Que ya estás terminando La carrera Estás terminando el ciclo Es el último curso Ya es algo que ya Llevas muy bien Encauzado Por un lado Estás contento Contenta Porque ya vas finalizando Vas un poco cansado Pero Seguirás luchando Para que eso Siga así Con motivo Necesitas Ese pequeño Kit Kat Porque veo que Estás como A la finalidad De algo De algún ciclo O algo Que ya llevas Un tiempo Llevas años O llevas Ya bastante cargado Para los Libra Que tienen pareja Veamos a ver Este octubre La justicia Y reina de bastos Puede que estéis pensando Si no estáis casados En casaros Formalizar La familia O bien Firma de papeles Para que sea Algo más Más contundente Libra Es como si ya Llevaras mucho tiempo Pensándolo Mucho tiempo Con la decisión Ya tomada En este mes de octubre Es decir Ya Ahora sí Se tiene que hacer Lo vas a comunicar Ya de decir Ya estoy decidido Ya estoy decidida Hay que avanzar Hay que firmar estos papeles Hay que casarse O ya estoy decidido Decidida Vamos a tener un hijo Lo que sea Que marque una diferencia De antes y después En la relación Que ya llevabais tiempo Pensando En este mes Lo vais a tener Muy claro Que sí Lo vais a hablar Muy bien hablado Muy directo Y ya vais a ir A por ello Es algo decidido Entre ambas partes Pero Libra Tú lo tienes De una forma Muy clara Quizás Incluso tan claro Que puede que abrumes A tu pareja Que no le des tiempo De hablar Que no le des tiempo De reaccionar Que no le des tiempo De pensar más Puede traer Alguna discusión ¿Eh? Porque a tu pareja Le puede resultar Un paso muy grande Y que necesite Quizás Masticarlo un poco más Y tú sin embargo Estás ya muy decidido Y vas a por ello Lo que te aconsejan Las cartas Es que para que Estés en armonía Con tu pareja En esa decisión Que has tomado Es que cuando te acerques A ella Para hablar de este tema Sea con una consistencia Con una seguridad Y con las cosas Muy bien pensadas Y que quizás El tono Aunque sea Decidido Que eso está muy bien Decidido A por ello Para que no hayan Discusiones Decisión Pero con dulzura ¿Sí? Bien Vamos a por los Libra Que están solteros A ver este mes De octubre Que se os presenta En el amor Para los que estáis solteros El cinco de oros Y el dos de espadas No estáis muy interesados En las opciones Que tenéis Tenéis opciones Pero no os interesa mucho No estáis motivados Motivadas Estáis más bien Por pasarlo bien Por divertiros Por disfrutar De la vida Disfrutar de vosotros De vuestro tiempo libre Porque Habéis acabado De salir Quizás De una relación Dolorosa Tormentosa O bien Todavía tenéis El recuerdo De un ex Que aún no habéis Acabado De soltar La parte negativa Nos está advirtiendo Que Cuidado Con Seguir Persistir Con esta sensación Y esta forma De ser De estar De pensar Con respecto a este tema Porque de seguir Así En ese estancamiento Podríais perder Una buena oportunidad De conocer A alguien Que pueda ser Muy interesante Si tenéis opciones Si tenéis probabilidades Lo que invita A que No estéis Desconfiados Pero si Tenéis La opción De estar Reflexivos Sobre qué vais A decidir Pero en este mes de octubre Se os presentan Varias opciones Aunque no queráis Se os presentan Varias opciones Que os va a sacar De este estado De esta desconfianza De este De ese estatismo Y vais a pensar Con qué opción Suena mal decirlo así Pero a ver Es para abreviar Con Vais a pensar Vais a meditar A quien escogéis Y vais probablemente A final de mes Iniciar Una relación Que aunque no sea Rápida Pero si sea Más bien Algo Estable Que os pueda Interesar A vosotros Vosotras Libra Y también La persona que os conozca A vosotros Vosotras Vamos a ver El factor sorpresa Libra Que te espera En el mes De octubre Bien Ángel de la nieve Las señales Te han llegado ya Tres hermanas Brujas El poder de tres Y la muerte Y la doncea Invasión Transgresión De límites Y dominios Libra Probablemente Te venga Una situación Una persona Que te rompa Los esquemas Que te haga sentir Invadido Pero que Realmente No sea Tan malo Como tú crees En un momento En un principio Que no sea tan Invasivo Como crees Para ti va a ser invasivo Porque estás en una situación Un poco estática Pero Ese Estatismo Te lo va a romper Esa situación O esa persona Va a hacer que Se te revolucionen Las ideas Que empieces A ver Ciertas señales En esta invasión A tu intimidad Por así decirlo Vas a recibir Sensaciones Cosas En esta invasión Que te van a dar Señales De que es lo que quieres Realmente De que es lo que necesitas Realmente De hacia donde Debes ir Realmente Con eso Zen encaja Perfectamente Acabar De conseguir Esa sabiduría Escuchar mejor Esa voz interior Lo que pasa Que va a ser Un crack Porque Ese crack Para vosotros Vosotras Va a ser Algo Invasivo Agresivo Ofensivo Para vosotros Pero Realmente Es una señal De Despierta Espabila Porque tienes Muchas cosas Que hacer Muchas cosas Que avanzar Va a hacer Que Rompáis Con cierta Dinámica Estática Que estabais Llevando Hasta ahora Va a ser Brusco Esto Pero no Va a ser Negativo Va a ser Tan sorpresivo Tan extraño Un encuentro Con alguien Una situación En el momento Menos esperado Que va a ser Muy Muy brusco Muy invasivo Como he dicho Pero va a ser Una señal De que Tenéis que Agudizar Más Algunos Aspectos Y que Tenéis que Romper Ese Estatismo Veamos A ver El consejo De los cristales Y ángeles Para vosotros Libra En este mes Que os aconseja La piedra Sugilita Ser el dueño Del propio Poder divino Sustituye Tu codependencia Y tu necesidad De complazar A los demás Por asertividad Y empoderamiento Personal Lo que todavía No habías Acabado De reajustar En tu vida Está claro Que lo vas Que lo vas A reajustar Es más Debes Hacerlo Estás en la obligación De reajustar Esas ideas Esos pensamientos Y Esa sabiduría Adquirida Lo que llevas Postergando Trabajando en ello Meditando en ello Mucho tiempo En este mes Se va a acabar De asentar Y además Debes hacerlo Necesitas Necesitas hacerlo Para poder avanzar Tú En tu vida Pero lo vas a saber Hacer Eso está claro Pero te Te aconseja Que seas Persistente En ello Ahora voy a por La lectura De regalo De cumpleaños De alma Llama Gemela Libra A ver Que sale Déjame que recoja Todos los Tarots Para poder tener sitio Porque si no Si va a haber Todo esto Demasiado lleno Bien Vamos a por Tu lectura De regalo De cumpleaños Alma Llama Gemela Para Libra Bien Ajá La relación Como está En este momento La situación Sale la carta Sonia Te traigo un mensaje De tu difunto Ser querido Soy feliz Me encuentro en paz Y te amo Por favor No te preocupes Por mí La situación Traduciendo La situación Con tu alma Llama Gemela Sabe Que existes Sabe Que hay una conexión Sabe Que todavía No hay unión Pero te está tratando De decir Que No te preocupes Que aunque haya Una separación Esa conexión No se puede romper No la va a romper Nadie Y es algo Que va a ser Siempre Infinito Por eones ¿Si? Lo que existe Desde la eternidad No se puede romper La vibración La energía Los lazos Que unen Las almas No se puede romper Y es lo que Está tratando De decirte Probablemente Hayas entrado En un momento De Desesperación De decir Yo quiero ya Mi unión Y tu alma Llama gemela Lo haya notado Y está Tratando De enviarte El mensaje De que Aunque no haya unión Hay conexión Que muchas veces No se le da importancia A la conexión Se le da más importancia A la unión Pero si la unión Existe Pero la conexión No es positiva Lo que realmente Lo que realmente importa Lo que realmente importa Es la conexión La conexión Que sea positiva Que a veces Es mucho más importante Que la unión La parte positiva Adriana Te conduzco Te conduzco Hacia las respuestas A tus oraciones Por favor Escucha con atención Y sigue los pasos Que te estoy comunicando A través de tu intuición Tus pensamientos Y tus sueños Este mensaje Que te puede haber dado Tu alma Llama gemela Probablemente Lo hayas notado Lo hayas percibido Como bien dice Con la intuición Pensamientos Sueños Señales Sincronicidades Hayas notado En tu día a día En tus haceres Que todo va bien Todo va como tiene que ir Lo que pasa Que entras en desesperación Y a veces Al entrar en desesperación Se rompe Un poco La señal De la conexión No se rompe la conexión Se rompe la señal De la conexión Mejor dicho Rosetta Tienes un don Para trabajar con jóvenes Y tu propósito divino Tiene que ver con ayudar Enseñar o cuidar De los niños Viene a decirte Que Precaución Con Romper Esa Conexión Con la vibración Con tu alma Llama gemela Porque tienes Muchas capacidades Las cuales Estás aprendiendo Has aprendido Y las puedes desarrollar Con terceros A los cuales Puedes ayudar Mucho Personas que se estén Empezando a encontrar En la situación En un inicio De ciclo Con respecto a este tema O situaciones Similares Aunque no sea Alma Llama gemela Has aprendido Tanto en tu evolución Que puedes ayudar A otros A comprender Que muchas veces Como he dicho Lo importante No es la unión Sino La conexión Tu puedes tener Una pareja Perfecto Pero si la comunicación Es mala Entonces La relación Es mala Pues con Almas llamas Pasa lo mismo Tu puedes tener Unión con tu alma Llama Que si la conexión No es buena La unión No va a ser buena Ahora ¿Cómo finaliza esto? ¿Cómo finaliza Este problema De conexión De comunicación Con tu alma Llama gemela Porque lo que viene A decir esta lectura Es que está habiendo Un problema En vuestra conexión Chantal Vivirás un nuevo romance De forma inminente Ya sea con alguien Que acabas de conocer O a través de la pasión Recuperada Con tu pareja Actual Ábrete a dar Y recibir amor Esto te está diciendo Que Tu alma Llama gemela Tiene muy claro Que tenéis una conexión También tiene muy claro Que a veces Entras en desesperación Y cuesta De que pueda Conectar contigo Porque Bloqueas El contacto Bloqueas La comunicación Es algo Que tú sabes Sabes muy bien Y deberías aprovecharlo En positivo Para ayudar a otros Aunque no sea Alma llama gemela Incluso relación De pareja No digo que vayas Metiéndote por ahí De casamentera O de casamentero No Pero si tienes un amigo Que tiene un problema Te lo comunica Tienes el don Para darle un buen consejo Como finaliza Para poder tener una mejor conexión Trata de tranquilizarte Relajarte Encontrarás situaciones En las que te van a pedir ayuda Cuando des esa ayuda Vas a tener la oportunidad De tranquilizarte Y relajarte Cuando hayas dado esa ayuda Verás que puedes conectar Incluso mejor Con tu alma Llama gemela Que no tengas unión Con tu alma Llama gemela No quiere decir Que tú no puedas tener Una relación Con una alma afín Una relación Kármica Dármica Tu alma Llama gemela No te está prohibiendo Que tú Tengas tu vida Por tu cuenta Te está diciendo Que hagas lo que tengas Que hacer Si te sale una oportunidad De tener una relación Con alguien Que puede ser positivo Que la tengas Hasta el momento En que pueda tener La unión contigo Estás siendo Un alma Llama gemela Bastante Positiva Y Bastante Empática Contigo Entiende Comprende Que te sientes mal Pero también Te está dando a entender Que tienes la capacidad De poder voltear Ese malestar Y que La unión De una forma U otra Se va a dar Bien sea Que tengáis Encuentro O bien sea Que si te sale Una oportunidad De una relación Estable Que la tengas Porque la conexión Ha existido Existe Y existirá No es como esta 3D De que si estás Con un novio Luego te vas con otro Es que le estás poniendo Los cuernos No No Esto es otra dinámica Totalmente distinta Diferente Y esta alma Llama gemela Es lo que está tratando De decir De acuerdo Que te relajes Para que puedas Tener una buena conexión La forma de relajarte Si alguien tiene Un problema similar Te lo comparte Tienes la capacidad De ayudarle Lo cual va a hacer Proclive que la conexión Vuelva a ser buena Positiva Que pueda haber Una unión Más adelante Pero que si encuentras La oportunidad De estar con alguien De poder tener Una relación Que no la deseches Porque alma Llama gemela Es distinto A la 3D Lo que pasa Que a veces Se mezcla Y eso es lo peligroso Y te está tratando De decir Que esto es lo que Tienes que entender Es lo que tienes Que comprender De acuerdo Pues hasta aquí Libra Espero que te haya gustado Tu lectura de regalo De alma Llama gemela Creo que ha sido Una lectura Muy interesante Creo que ha aportado Una información Muy buena Me ha gustado Mucho esta lectura Para ti Y bueno Decirte que Muchas gracias Por haber visto el vídeo Y nos vemos O oímos En la lectura Del mes de noviembre De acuerdo Un gran abrazo Un gran abrazo